Desde el campus universitario del Valle del Lili, la Universidad Autónoma de Occidente presenta el noticiero 90 minutos. Esta es la noticia del día. Media canoa entre Buga y Yotoco y la zona rural de Ginebra están entre los lugares más afectados por el invierno que apenas se asoma en el Valle del Cauca. Informe especial de 90 minutos. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a la presente emisión de 90 minutos. Saludamos a nuestra gran audiencia en todo el suroccidente colombiano, especialmente a quienes nos siguen en Facebook, Twitter, Wowplay y desde nuestro portal web 90minutos.co. Así es, María Fernanda. Buenas tardes. Y desde este momento nuestras redes sociales están disponibles para que usted nos diga si cree que falta compromiso de las autoridades y de la misma comunidad al enfrentar las temporadas de invierno. Use la etiqueta Opino en 90 porque su opinión nos importa. Ahora los invitamos a ver nuestros titulares. Una mujer murió este martes en la noche tras caer del sexto piso del Centro Comercial Pacific Mall en el norte de Cali. Concejales de Cali apresuran a la alcaldía para que agilice el cierre de la escombrera de la calle 50. 2.500 atenciones. Ha realizado el bus equipado con consultorios médicos, duchas y alimentación que ayuda a habitantes de la calle. El que la hace la paga, a eso dijo el candidato Sergio Fajardo ayer respecto a la captura de Jesús Santrich. Y en deportes, Peluso dictó cátedra ayer con su equipo en la goleada ante Danubio. 90 Minutos, el noticiero regional más visto en Colombia. ¡Gracias!